...ya se ha ido al monte, se ha preparado la hoguera... ...ya la preparamos un poco la semana pasada... ...pelaba así un poco... ...y esta tarde pues esta noche le pegaremos fuego... ...y mañana hacemos la cena de convivencia... ...aquí en la plaza... ...y al domingo pues haremos la procesión y la misa... ...mis abuela desciende de aquí, mi abuela también materna... ...y yo estuve aquí, bueno de niña me traían aquí en verano... ...y luego estuve hace 40 años en estas fiestas... ...con la hoguera y todo eso... ...pero ya no había venido más en fiestas... ...y ahora nos ha invitado la familia... ...y mira, lo estamos pasando en grande, genial... ...pues muy bien, he disfrutado mucho con todo el día, la comida... ...ahora me he subido con los niños en el tractor amarillo... ...aquí de abuela con todos... ...que también yo tengo tres nietos pero no están... ...y he venido a pasar el día y lo estoy pasando muy bien... ...y va San Javier... 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 ...yo me encuentro emocionada... ...porque me falta mi marido... ...que es el que tenía la más ilusión del mundo... ...por la campana... ...y como lo ha conseguido... ...a base de mucha... ...ayuda del pueblo... ...pero era el principal... ...tenía mucha ilusión de su pueblo... ...y por desgracia se me lo debo Dios pronto... ...pero vamos... ...yo... ...siempre lo que reto a mi vida... ...sí, hacía... ...años que no lo hacía... ...porque desde cuando reformaron la torre... ...que se reformó la iglesia... ...pusieron una malla... ...y no se podía voltear la campana... ...y luego ha habido una vieja aspiración... ...de mi padre que ya no está... ...de que se volteara la campana... ...se ha hecho una colecta... ...ayudas de unos, ayudas de otros... ...y por fin ya... ...se le puede dar a mano y a máquina... ...que también... ...que también es muy... ...es muy importante... ...pues creo que suena... ...bastante bien... ...hemos conseguido voltear la mano... ...porque había tradición... ...y había devoción por tratar de... ...voltearla otra vez a mano... ...y así se ha hecho... ...pues eh... ...pues como suena ahora... ...cuando éramos niñezas... ...sí... ...pero ahora... ...pues eh... ...se había parado... ...y ahora por eso... ...ha hecho mucha ilusión... ...de volver a oírla... ...julianto tampoco dices nada... ...y no paran... ...y ahora están callados... ...y que me emociono mucho... ...cuanto sonó la campana... ...les ha puesto un nudo... ...en la garganta tremendo... ...era un momento muy esperado... ...muy bonito, muy bonito de verdad... ...y este momento también es muy emocionante... ...esperamos reunirlas en estas fiestas... ...en estos días... ...la gente ahora cuando vea... ...sonar la campana... ...colaborará seguro... ...vamos a poner de todas las maneras... ...una... ...una hucha que hemos fabricado en madera... ...muy bonita... ...para poder echar donativos... ...y vamos a repartir unos marca páginas... ...que hemos efectuado... ...luego os lo enseñaré... ...queda bien, una foto de la nueva campana... ...pues una emoción grande... ...grande porque es una cosa que ya va haciendo... ...desde que era crío... ...se iba transmitiendo de generación en generación... ...y llega un momento... ...que te giras para atrás y ya no hay nadie... ...hay algo que OFF... ...y yo frighten los juicios del tipo... CC por Antarctica Films Argentina